Argamasilla de Alba inaugura su Feria y Fiestas 2022. Un encuentro muy esperado por todos los vecinos tras la pandemia, que comenzó con la pregonera mayor y el pregonero joven, quienes a continuación hicieron los honores de inaugurar la feria y su alumbrado. La noche culminó con los fuegos artificiales que marcan el inicio de esta vuelta a las tradiciones y a poder disfrutar de unos días con amigos y familia. La feria de momento va muy bien y la verdad que con muchas ganas después de tanto tiempo parado. Así que hay que aprovecharlo. Una vez al año no hace daño, además fíjate cómo está en la fiente. Vamos a montar en muchas cosas. Teníamos muchísimas ganas de volver a la feria y estamos muy contentos de que haya vuelto otra vez con más fuerza. La pregonera mayor Marta Almarcha, meteoróloga, junto al pregonero joven Jesús García, maquillador de cine, protagonizaron unos pregones de inicio de fiesta muy marcados por la reivindicación de la libertad y la igualdad, así como su orgullo por representar el lugar de la mancha allá donde van. Pues para mí dar el pregón era algo que me hacía muchísima ilusión, porque es una muestra de agradecimiento que el pueblo tiene conmigo, pero es mucha más la que yo tengo hacia el pueblo, porque si yo he llegado donde he llegado, creo que es gracias al pueblo donde he crecido, tanto con sus cosas buenas como con sus cosas malas. Sí, es todo un orgullo, por supuesto, es una forma de que tu pueblo te reconozca que has hecho algo importante y que están orgullosos de ti, entonces es un orgullo para mí, claro. Las feria y fiestas de Argamasía de Alba han comenzado con mucha ilusión tras estos años en los que no se ha podido celebrar en plenitud, con la alegría de volver a retomar sus tradiciones sin olvidar las novedades que hacen que todos y todas puedan disfrutar de esta feria. Y las fiestas son para disfrutar de la vida y para homenajear también a todos aquellos que estos tres años nos han dejado por el camino, pero al final todo el pueblo estará reunido hoy aquí. Que disfruten de la feria y fiestas, que todavía queda mucha programación, aunque ayer ya tuvimos algún aperitivo, pero queda mucha programación de aquí al jueves, mucho por lo que divertirse y por lo que disfrutar y que las disfruten, las compartan con su familia, con sus amigos. Argamasía de Alba continuará su feria y fiestas hasta el próximo 8 de septiembre, que dará paso a la celebración de la romería.